Noé, hola abogada, mi papá empezó mi trámite de residencia permanente en febrero del 2017, él es residente permanente, yo soy soltero y tengo 18 años, ¿sabe como cuánto tiempo tardará en llegar alguna respuesta de mi caso? Por lo regular una vez se ingresa la primer solicitud que su padre firmó, es un formulario amarillo llamado la I-130, al ingresarse a inmigración más o menos seis meses para que manden la aprobación, pero como a mitad de ese tiempo, a los tres meses le mandan un recibo de inmigración por la cuota que pagó y lo bueno de ese recibo, guárdenlo muy bien, es que trae un número bastante largo, empezado con tres letras del alfabeto y luego seguido de dígitos y ese número nos ayuda a hacerle una búsqueda al caso si se llegara a tardar mucho o se pierde, usted puede ingresar a la página de internet de inmigración o llamar y pedir información sobre su caso porque va a tener un número, entonces de la fecha de ingreso más o menos tres meses después llega un recibo y seis meses aproximadamente llega la aprobación y el trámite de padre residente a hijo menor de 21 años es más o menos de dos a tres años dependiendo del país de origen, buena suerte Noé. Los humanos de 2008 a la fecha se han registrado al menos 30 mil casos. Los migrantes son víctimas vulnerables para los grupos criminales.